¿Te acuerdas de aquella gira que teníamos cuando Kiko era el candidato de la zona de la Vuelta, verdad? Hasta el paralelo de 28. Ya llovió, eso fue en 1983, a partir del mes de mayo, pues ya hace 30 años, ¿no? Pero parece que fue ayer. Sí, 31 años. Y parece que fue ayer, por supuesto, pero no fue ayer, ya se va a estar. Y sin embargo, nuestro amigo el señor Hernández, y en lo particular Ricardo, pues tuve el privilegio de que me ayudaran, de hecho dirigieran los aspectos de la difusión en mi campaña, junto con Miguel Ángel Torres, el doctor Morales, y algunos otros que ahorita no... Fíjate que conocemos y nos encontramos con aquellos personas que se dan en la gira, ¿no? Como Chalo, Chalo Jiménez, el doctor, el doctor José María, el pelón, como le dice. Oye, yo siempre me lo encuentro con... El doctor Ana, no, ahí siguen iguales, buenos amigos, leales, ciudadanos de bien. Pero tú estás yendo, ¿dónde estás el caballo? Fíjate que, hablando de caballos, cuando estábamos en la primaria, aquí en la Colonia Cacho, en la Escuela Francisco I. Madero, me preguntabas que dónde estudié antes de iniciar esta charla, en la Escuela Francisco I. Madero, hice mi escuela primaria, cuando menos tercero, cuarto, quinto y sexto año. Oye, tu generación más o menos, todo lo hicieron en esa escuela, ¿no? Muy popular, muy famosa, ¿no? De mucha tradición. Pues algunos, sí, ¿no? Pregunto, por ejemplo, a este iniciado, a Calla Chávez, ¿no le preguntamos? Chau. Ahí en la Madero. Él sí estudió en la Madero, igual que a su hermano, Kirchhoff, Gregorio. Enrique Luna, ¿verdad? No, ahí en la Madero. Enrique también estuvo un año en la Madero, sí, ¿cómo no? Bueno, las escuelas principales eran la Escuela Obregón, la Miguel F. Martínez, la Lázaro Cárdenas, la Héroe de Granaditas, en la Colonia Independencia, la Francisco I. Madero, la Miguel Hidalgo, donde está ahora Agua Caliente, el Instituto de Agua Caliente, y funcionaba la secundaria y la vocacional en lo que había sido la instalación del Casino de Agua Caliente, convertido en la escuela por el General Cárdenas. Ahí estudié mi secundaria, pero la primaria fue la Madero. Y recordando ahorita lo que me decían de los caballos, el padre del doctor Jiménez, de Gonzalo, me acuerdo de Roberto de la Madrid, quien fuera gobernador, digno gobernador de nuestro estado. ¿Don Roberto? Sí, por supuesto. Mira, él era un hombre que me llevaba algunos años de edad, y ellos ya eran adultos completos, andaban a caballo, el papá de Chalo y Roberto y otros buenos amigos, Nathan Golden entre ellos, Emilio Rodríguez, etcétera, varios, que eran los charros de Tijuana. Y daban la vuelta en toda la colonia, todas las calles de la colonia Cacho eran de tierra, había un lienzo charro en la colonia, no recuerdo si era la calle Colima o en la Durango, pero había un buen lienzo charro que ellos habían construido, había otro en la avenida, en la calle Sexta de Tijuana, entre la avenida Constitución y la avenida Revolución, ahí donde está el cine Roble, ahí había un lienzo charro muy importante. Pues bien, Roberto desde entonces promovía entre todos nosotros montar a caballo, la charrería, y fue común que muchas veces hicimos cabalgatas con él. Cuando fue la campaña del señor López Portillo, él me buscó y buscó que yo era asesor del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, buscó a mi hermano que era el delegado en Tijuana del Instituto, y en la Casa de la Juventud se llevó adelante a mi hermano Edgardo, que era delegado del Instituto Nacional de la Juventud, lo invitó a que fuera el coordinador de un encuentro de la juventud con el candidato entonces a la presidencia, el licenciado López Portillo. No había problema de militancias porque el licenciado López Portillo fue candidato único, si recuerdan, no hubo candidatos de otros partidos por las circunstancias del momento. Y él asumió la representación de varios partidos políticos de izquierda, que lo hicieron su candidato, el PP entre otros, y desde luego el PRI. Así es que a nosotros siempre nos unió una relación de amistad muy bonita. Cuando él fue candidato a gobernador, por las circunstancias del momento, por el fallecimiento del candidato que era el señor general Cuenca Díaz, yo ya era candidato a presidente municipal, y lógicamente muchas de las personas que rodeaban al entonces candidato pues sentían que podía haber algún choque entre alguien que había sido candidato con el general Cuenca Díaz y ahora que ya era candidato distinto al que presentaba nuestro partido. Iniciado. El general Cuenca, ¿qué se puede saber de él? Yo recuerdo que fue candidato a la gubernatura, dejó de existir. Bueno, el general Cuenca fue un ameritado militar mexicano, fue jefe de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, fue un cadete distinguido, fue comandante de la zona militar en Baja California por muchos años, fue senador de la República titular, su suplente por cierto fue el licenciado Milton Castellanos, quien después fuera candidato a gobernador, detalle que a muchos se les escapa, ¿sí? Y además secretario de la Defensa Nacional, con todos estos aspectos en su vida, llegó a ser candidato del PRI a la presidencia de la República, y que seguramente el licenciado Echeverría, que era presidente de la República, debe haber influido en la decisión que tomó el partido para hacerlo candidato del PRI en Baja California. Desde luego en Baja California había intereses muy claros, que no vieron con simpatía, o no recibieron con simpatía su candidatura. Sin embargo, yo que fui testigo de este trabajo, realizado al inicio de su candidatura, a dondequiera que íbamos con el general, era bien recibido, además él en lo personal fue un factor clave para que se construyera la transpeninsular, la carretera transpeninsular en Baja California. Él la consideraba vital desde el punto de vista de los intereses estratégicos del gobierno de la República, del país. Entonces, el general Cuenca Díaz incluyó... Absolutamente, en el ánimo del presidente Echeverría, y el presidente Echeverría siempre nos lo ha dicho. Yo he tenido el placer, el honor, de mantener distancia a esa parte, por su propia personalidad de expresidente de la República, una relación respetuosa y cordial con el señor licenciado Echeverría. recientemente, no hace más de un año, tuve el honor de saludarlo en su casa, en San Jerónimo, y recordaba el paso de su campaña por la Baja California, después, cuando ya vino a inaugurar la carretera transpeninsular, y recordaba, dicen los bajacalifornianos, deben recordar con afecto al general Cuenca Díaz, porque en gran medida él se debe, a su consejo, a su opinión, el hecho de que el gobierno de la República, a mi cargo, haya decidido realizar esa importantísima obra de comunicación. Inclusive, para reconocer, realmente, no sé qué, o no se recuerda, y no solo tengo muy presente, que gracias al presidente Echeverría, no solamente dejó la transpeninsular, sino dejó una zona del río muy próspera, y ahora, Diego, pues es necesario recordar el general, y Cuenca Díaz tuvo que ver ahí. Sí, bueno, hablando de el general, pero en términos generales, los gobiernos de la República no han descuidado a la Baja California. El general Lázaro Cárdenas terminó con un odioso latifundio. Todo el Valle de Mexicali, el riquísimo Valle de Mexicali, puede decirse que era propiedad de un solo, de una sola entidad, que era la Colorado River Land Company. Oye, Giseo, tú cuando fuiste, perdóname que interrumpa, tú cuando fuiste gobernador, te daba mucho, mucho énfasis al asalto de tierra. Bueno, el asalto a las tierras es una acción de un grupo de gente desesperada por el hecho de que la Colorado River Land Company era la dueña de todo, y no había un solo pedazo de tierra en el Valle de Mexicali al que tú te pudieras meter sin convertirte en aparcero de los intereses de la Colorado River Land Company, una empresa extranjera, monopolio que detentaba la posesión de un millón de hectáreas en el Valle de Mexicali, y en la zona arenosa del... Bueno, este grupo de mexicanos desesperados decidió realizar o asentarse en algunos lugares del Valle, y desde luego a esto le llamaron asalto a las tierras. Había una mujer entre las personas que participaron que se llamaba Felipa Velázquez, viuda de Arellano, y esta mujer fue detenida, fue procesada, y fue enviada con sus hijos en un buje de vapor, como dice la canción, a las Islas Marías. Y después la historia le ha hecho justicia y se le levantó un busto en alguna zona de elegido Islas Agrarias en el Valle de Mexicali, y ahí se rindió un homenaje a esta mujer que fue pionera del agrarismo en Baja California. Y después de la acción del famoso asalto a las tierras, vino la acción en verdad histórica, reivindicadora, porque le entregó, le devolvió a los mexicanos el dominio de la tierra en el Valle de Mexicali, que lo realizó el más grande mexicano del siglo XX, que fue el asalto carriera. ¿Me permite un momentito? Gracias. Ya entramos al tema. La Colorado la vive por allá. ¿Sabes qué? Gracias. Gracias. Gracias.